Hola y bienvenidos a 9 decibelios. En este screencast voy a mostrar la utilización del programa ID3 Editor para etiquetar los archivos mp3 de nuestro podcast. ID3 Editor es un programa de pad software que se puede adquirir por unos 12 euros. Y es un programa bastante útil. Podemos etiquetar nuestros archivos mp3 con iTunes o con muchos programas, pero ID3 Editor tiene varias ventajas adicionales, algunas de ellas bastante interesantes. Si yo abro una ventana de iTunes, veréis que aquí tengo un podcast que he descargado, que es de 9 decibelios, es el de las grabadoras, y como podéis ver, aquí está el nombre. Y si pincho en el archivo y pido su información, me va a mostrar el nombre del archivo, el artista y el álbum al que pertenece, así como toda la información pertinente al archivo mp3 y demás. Si yo le doy información, pues aquí está, artista y álbum. 2012, género podcast, como veis. Bien, si yo inserto un archivo de audio mp3 directamente en mi biblioteca de iTunes de un podcast, directamente me lo va a reconocer como un archivo de audio, pero no de podcast, como veis aquí. Este archivo no tiene ninguna imagen que se corresponda con él, y el nombre del archivo corresponde al nombre de la etiqueta que directamente iTunes le pone. Y no viene ni artista, ni álbum, ni género. Si yo pincho aquí y le pido información, veréis que no me muestra absolutamente nada de la información que debería tener. En cambio, vamos a ver un archivo etiquetado. Este archivo mp3 lo he etiquetado con el programa ID3 Editor. Este es el programa ID3 Editor y como veis tiene bastantes campos. En el campo de la izquierda tengo las etiquetas versión 2 del sistema mp3. Aquí puedo colocar el título, el artista, el álbum al que pertenece, el año y el género podcast. También le puedo asociar a una dirección web, en este caso la de 9 decibelios, y también me dice con qué programa ha sido codificado este mp3. Hay una versión 1 de estas etiquetas para viejos reproductores y podemos utilizar también los campos. Si yo aprieto este botón, me copiaría todos los campos que corresponden a la versión 2, excepto por ejemplo el del género, que no corresponde a ninguno. Hay una ventana de letras, que en este caso la tengo vacía, y ahí podríamos pegar las notas de nuestro show, pero yo no las suelo utilizar. En cambio se utilizó la de la imagen. Pinchando aquí, saldría nuestra imagen, arrastro la imagen directamente a este archivo, y una vez que ya lo tengo, lo puedo actualizar. Pero en esta nueva versión de ID3 Editor han metido esta nueva pestañita, que es podcast. Si nosotros activamos esta pequeña chatlix y copiamos el identificador que tenemos de iTunes, el feed y la descripción, pues nuestro podcast va a ser reconocido por los reproductores que así lo tengan asociado como un podcast. ¿Dónde se encuentra esta información? Bueno, en la página web, si yo por ejemplo pincho en iTunes, veréis que aquí está este número, este número de aquí, que corresponde con el número que yo he colocado en ID3 Editor. Y también el feedRSS lo copio directamente desde mi página web, que es de FeedBarner, como veis. Una vez que ya tengo todos estos datos, pues le damos a actualizar, y nos actualizaría este archivo para ser visto por iTunes como un podcast. Si yo, uy, me he equivocado. Si yo abro iTunes e inserto directamente este audio, automáticamente se añade a 9 decibelios porque tiene unas etiquetas similares. Si yo le abro la ventana de información, veréis que el artista y el álbum corresponden con los dos mismos archivos, igual que la misma imagen asociada. Así que esta es la mejor manera de utilizar un programa de etiquetado para que nuestros oyentes tengan toda la información pertinente de nuestro podcast y que así no se pierdan con ninguno de los datos que nosotros hayamos podido tener. Gracias por escucharme y hasta el próximo Screencast.